Prepararemos un adobo para nuestras carnes bien deliciosos, así que iniciemos. Necesitaremos cebolla larga con harto, cosas verdes, una media y media de cebolla, color, media cucharadita, tres cucharadas de salsina, ajo, una hoja de orégano, medio pimentón, la cervecita, no puede faltar, la marca que sea, la vaina es que no sea lai, hojas de laurel, hojas de tomillo, estos se raspan, se cogen nomás las hojitas, ya les mostraré cómo, salsa para carnes y obviamente vino, si no tienen vino blanco que es el mejor esencial, entonces ya saben, vino navideño el que regalan, ese, y vamos a untar todo esto en la licuadora. Y vamos a untar todo esto en la licuadora. Bueno, así nos queda el adobo para carnes, sea para asar pollo, tocino, costillas, pescado, etc. Este adobo dura un mes o más, netamente comprobado, sin conservantes, dañino, es natural, como pueden verlo podemos conservar en un frasco, sea plástico de vidrio y se refrigera en la parte de abajo de la nevera. Y me van a decir, Lady, es súper delicioso hacia adobo y el olor que brota es muy rico. Les recomiendo esta receta, espero que la preparen y me cuenten qué les pareció. Aquí arriba les dejo el video de logo, otra receta muy práctica y deliciosa para añadir a los almuerzos. Gracias por quedarte hasta el final de este video, nos vemos en el próximo, bye bye. Y por favor no olviden suscribirse.